Vamos con otro video papá Creó Dios Ajá ¿Quién era ese? Siembra lo creó ¿Ahora quién era ese? Ajá, Dios lo creó Dice que Dios lo creó, pero ¿de dónde lo creó? El polvo Ah bueno, entonces no nació pues Cuando vamos a la tierra, ¿de dónde somos? No nació pues, si no nació y murió No, porque Dios lo creó Ah bueno, entonces no aparece la mamá Físicamente no aparece la mamá ¿Este es en el bíblico eso? No, lo que él dice no creo Porque la biblia dice que Dios creó al hombre Del polvo No nació Entonces si Dios lo creó del polvo Fue que la tierra se creó Y lo que dijo hizo Ah ok Ahí estamos entonces Muchas gracias Muchas gracias hermana Cristian, a la iglesia de David No, es cierto, Dios nació desde el vientre Pero nació del polvo Porque Jesucristo lo hizo de allí Entonces si nació Y creció Y creció No nació como nacemos ¿De dónde queremos llegar? En pocas palabras Por ejemplo, si yo le pregunto ¿Qué fue lo que Dios nos hizo? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Nadie me entiende Mira, ahí le se debes de ir Mira Oiga Jesucristo, Pentecostés ¿A dónde Jesús fue? Va David ¿A dónde Jesús fue? Pentecostés Mira Ahí sí le debes de ir vos Mira, Cristian Pentecostés era Israel Que estaban en 50 días de fiesta Cristian, ¿aceptás el debate con María? No, no creo que ganes Jamás de la vida No, pero María está dispuesta Ni la pregunta Esa pregunta no está correcta Está correcta No está Entiéndame bien usted De la tierra sí nació Pero de una mujer no nació Adán Adán no nació de una mujer Pero nació Nació de la tierra Pero nació Es que ahí solo fue que no nació Del vientre de una mujer Pero nació del polvo Y murió Pero nació Ajá, y si yo le pregunto ¿Qué hizo lo hizo? Y si yo le pregunto ¿Qué fue lo que Dios nos hizo? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? ¿Sabe qué fue lo que Dios nos hizo? El pecado Y nació el pecado Y nació el pecado Vaya Imagina Cristian Pero todos pecamos Bíblicamente sí Porque desde los tiempos de Adán Y Eva dice la Biblia Por cuando todos pecaron Y estábamos deshechados De la gracia de Dios Pero vino Cristo Para que entonces Viniéramos a Él ¿Entendió? Ah, me entendió Ahí estamos Bueno, vamos Marito Ha quedado dulce Marito, venga Vamos con María María también Marito ¿Cómo quedó? De lujo va Vamos a ver Así quedó Marito Vamos Marito Acérquese Miren De lujo Deja de vuelta ahí Sí hombre, de lujo Ahí está, miren A darse un baño Vamos acá A grabar a María Entonces ¿Cuál fue el nombre De Eva? ¿Le gustó? ¿Quedó más eso? Mejor que la de Cristian ¿Cuál era el nombre de Eva? Hay gente que mordigar El nombre de Eva se llamaba Varona Después Alán le puso Eva Ya cuando cometeron el pecado Ey, mira María Otro rollo mareado Es toda esa historia ¿Y no fue el 7 de María? ¿Cómo pudieron bíblico? Pues yo bien ¿Le echamos el acero? Yo Imagínate que acá Le pudo un tientico ¿Cuántos años predican? 120 Vamos a la vida Y lo buscamos No predicó 120 años Tenía 500 años Cuando se entró Tres hijos Ahí comenzó a predicar ¿Y a cuántos años entró Árcalo? 600 ¿Cuántos se predicó 100 años Entonces Esos 20 ¿Dónde aparecen esos faldos? Un invento es tuyo Bueno Bueno Está María Quitándose el pelo también Dar más chula Más guapa Hay que saber Dile para eso O sea Hay que Sí, pero ¿A qué año Van con Seguro? ¿No aparece? Mi bien Tienes conciencia Qué bonito Se mira ayer Gracias por decirme Que soy guapo Y le dentro Compra la máquina Ese pelo de María Un bonito pelo Tiene María Cristian sigue revuelto Hay unas hermanas Ahí lo pusieron claro Vamos a ir alistándonos Con el cumpleaños de Cristian Que es el 6 de septiembre 6 de septiembre Vamos a matar a un chachito Yo lo voy a asasar Cristian Vaya Cristian Te voy a asar la carne Vaya, vaya ¿Y aquí nos venimos de María? Sí Venga, pues a ver Si, pues ya jugo el huevo Las olotas El sábado ¿El sábado? Un sábado No ¿Estás de acuerdo María? Que entregamos un chachito Y lo matemos aquí Y lo comamos asado Ustedes lo van a asar Pero yo no voy a vender ¿Cómo? Que lo voy a vender ¿Estás de acuerdo María? Que hacemos un chancho aquí Y lo comamos asado Pues yo sé Ajá, ahí está Celebrando el 6 de septiembre El día de cumpleaños Del líder espiritual Cristian Urbina Y quien no quiera venir Usted no lo alegre ¿Verdad? Más comemos nosotros María Pues sí Y María se parece a un cantante Aquel que canta ¿Cómo se llama? Un man que sale en la calle Creo que es en Las Vegas, Nevada Es un mulato Sale cantando No sé cómo se llama Ya lo voy a buscar ¿Para ahí? Se parece bastante Copa, ¿que llevaron el Super Bowl? ¿No miró el Super Bowl usted? No Bueno, ¿que llevaron el Super Bowl? ¿Ahorita qué pasó? No sé cómo llama Es cantante la verdad Pero es canadiense, creo Creo, por ahí Es que durmió María Ah, no, está despierta Y usted es el que caminamos Durmiendo, Cejelvin Mándenle un besito Ahí a toda la audiencia ¿Eh? ¿Cómo? Vale, vale Esa, Cejelvin está soñando Deja el radio ¿Y por qué te lo llevas? Porque está como los católicos Que dicen que María no tuvo más hijos María, María, ahí estuvo ¿O dos estuvo usted va? Yo digo María, la madre de Jesús Ah, no Y bíblicamente ahí estuvo Porque al mismo tiempo Los que aparecieron allá Cuando Jesús tenía 12 años Y eran hermanos de Jesús Está buena la cosa entonces Sí, hombre Mándenle un besito ahí a todo el público Está soñando ahí al... Mándenle un besito A su padrino ahí A Adolfo Hernández Que es el que le compró todo el material Ahorita de la María A Adolfo Hernández Le mando saludos a María De aquí de la Zapera Ajá Sapo de dos patas Sapo de dos patas Ya, ma Ya, verdad Está aquí al frente Al frente nada más Y ya Ya, dice Yelvin No puede peluquear Yelvin Pero yo no soy peluquero pues Pero dice ya Marlo, la fornicación Entonces, ¿por qué la dejaron aquí en la tierra? Para que le voy a explicar Dios decidió Así la cosa Y los secretos Solo Dios le interesa Dice el libro No, hay cosas que los enterajan a nosotros Hay cosas que los enterajan a nosotros Pero hay cosas que no Por ejemplo El pecado existió Por un hombre en la tierra Adán Y por un hombre Llamado Cristo Vino la salvación al mundo ¿Por qué no van a poder entrar los fornicarios? Porque Dios no acepta el pecado El pecado se aceptó Porque el mundo se había corrompido No fue Dios que lo ha corrompido Dios lo dejó perfecto Al hombre Eso lo dice la vida Digamos, yo soy fornicaria Y me pasa algo ahorita Y me da chance Y me da chance De arrepentirme Ya va Ya, María Nos vamos ya, María Saludos a todos Vaya, María Póngase de pie A ver cómo quedó Bueno, aquí el punto es Que usted tenga el hecho Por ejemplo Si usted miró Que vaya, por ejemplo Si usted el día de hoy Decidió Ya, María Nos vamos Nos vamos entonces, María María también se ha quitado el pelo Tiene que hacerse un baño, María Y no cometer el error Sí Mientras Dios le dio tiempo ahí Y si se murió Usted va a salvar Ahora, en un momento Solo porque De oportunidad Se reconoció Y sigue haciendo el pecado Con Yelvin Ahí sí Se perdió Bueno, nos vamos señores Porque el ladrón en la cruz Era un pecador Y le dijo Palabras buenas a Jesús Y Jesús le dijo Recuerda también Cuando vengas en tu reino Te digo Que el mismo estarás conmigo Pero nadie ¿Por qué en este tiempo Tanta perdición? Tantas almas Que se van a perder En esta tierra Porque Dios así lo permite Porque la gente Ya hoy Lo que les pasa Es que les gusta Andar llevando la vida ajena Mira que está En jurisdicación alguien Llevan con la crítica Como que les importa Gracias, May Muchas gracias, May Muchas gracias, May Nos vamos, María Vamos, la busques María Nos vamos